Saludos a todos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio que se titula Jóvenes Uniforme Completo a través del Facebook e Instagram del Centro de Periodismo Investigativo. Hoy jueves 29 de febrero, mi nombre es Tatiana Díaz Ramos y junto a mi compañero José Manuel Encarnación Martínez de la Unidad Investigativa de Educación del CPI moderamos esta conversación con dos estudiantes de Escuela Superior sobre el estado de su escuela que figuró entre los cientos de videos que se viralizaron a través de TikTok mostrando el deterioro de los planteles del sistema público de enseñanza. Con nosotros están las estudiantes Carla Rivera Zayas y Yamiles Martínez Guzmán que le damos la bienvenida aquí al Centro de Periodismo Investigativo. Ambas son estudiantes, como mencionó Tatiana, de la Escuela Superior Vocacional Miguel Sucha en Río Piedra. En el caso de Carla, una joven emprendedora nacida en San Juan, 16 años, apoya a su comunidad de Buen Consejo y es parte de la microempresa juvenil hecho en Río Piedra, parte de la juventud río-peredrense en acción comunitaria y es estudiante de enfermería. En su tiempo libre hace deporte y tiene su propia mini empresa. Yamilet, también de 16 años, también de la barriada Buen Consejo, también es líder juvenil en su comunidad y en el grupo juvenil río-peredrense en acción comunitaria y forma parte y es codueña de la microempresa juvenil hecho en Río Piedra. Así que también le gusta el estilismo y contamos con ella en la tarde de hoy. Así que bienvenidas. Gracias. Gracias, verdad, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. También le habíamos extendido invitación a la secretaria o alguna persona del departamento de educación que ella, verdad, quisiera designar, pero el portavoz de prensa del departamento nos dijo que pues no podían enviar a nadie porque todos los días están haciendo conversatorios en las distintas comunidades escolares para orientarlos sobre las reparaciones que van a estar haciendo en los planteles. Así que por eso quería comenzar rápido preguntándole a ustedes si ustedes en su escuela Miguel Such vieron algo de eso, se ha hecho algún conversatorio como ese. Solamente hemos visto que fue la prensa allá y nos regañaron y como que alejaron a todos los estudiantes y si no lo saben, en nuestra escuela fue una de las que hizo el FIP, el video de jóvenes uniforme completo, sí, el famoso tren, gracias, de uniforme completo y eso llamó la atención de la prensa. Fue a la escuela y los sitios que se enseñaron en el video, a los de la prensa le dijeron que no podían pasar por ahí porque era una zona peligrosa, pero para los estudiantes está accesible y hay zonas que nosotros tenemos que caminar por ahí o como el baño que tenemos que usarlo. Dices que los regañaron, ¿quién los regañó? ¿Cómo fue eso? Pues a los estudiantes del video le dieron como represalias de que podían estar en riesgo de perder su graduación o eliminar las casual days, pero luego dijeron que eso era libertad de expresión y retiraron lo dicho. ¿Y eso fue quién específicamente, si lo quieres decir? Los directores. Los encargados de la escuela. Y vi también, por ejemplo, ese primer video que salió que fue de una escuela en Camuy, pues rápido fue un contingente y le arreglaron los baños y después salió todo perfecto. ¿Hicieron algo similar en la escuela de ustedes? No, en nuestra escuela actualmente sigue exactamente igual que como está en el video, no han arreglado absolutamente nada y pues hasta ahora lo único que ha ido de apoyo sería la prensa que fue y no la dejaron pasar. Y personal así del departamento ha recibido visitas, recuerdo en el caso de una escuela en Nahuabo, la escuela superior de Nahuabo, los estudiantes hicieron una manifestación, lo hicieron diferente ustedes que realizaron los videos, ellos hicieron una manifestación en la escuela, recibieron la visita de la secretaria, hubo unas promesas y comenzaron a pintar la escuela, no han recibido visitas de nadie allí. No, desconocemos si han ido visitas, pero claramente la voz corre rápido en la escuela y no han recibido visitas ni nada por el estilo, ni tampoco han hecho arreglos. Pero sí quiero decir que andan montando unos ponchadores y supuestamente nos van a mover de escuela. Han entregado papeles a los maestros de taller, somos una escuela vocacional, y han entregado papeles a los maestros de taller con la lista de materiales que tienen que llevarse para el otro lado que nos van a mover, pero han andado por toda la escuela montando ponchadores para la asistencia. Nos van a dar supuestamente unos talletes y demás. No entiendo la lógica porque si van a derrumbar la escuela o van a reconstruirla, ¿por qué montar unos ponchadores nuevos? Que eso de verdad, o sea, se le ve la calidad, o sea, se ve que es caro, y si van a demoler la escuela creo que es una pérdida de dinero, y de verdad, eso no es algo que los estudiantes necesiten actualmente como lo que realmente se ven los videos. ¿Y los padres? Sí, pero es que quería abundar un poquito en eso, o sea, ¿eso es lo que les dijeron? ¿Que la escuela la iban a demoler? Sí, que van, no, tienen desde que yo estoy en noveno que van a demoler la escuela, pero hasta ahora es que se ha visto que han entregado listas a los maestros de talleres, y que están haciendo conteo y buscando posibles escuelas o sitios que puedan movernos. Pero ustedes son una escuela grande, o sea, son más de 800 estudiantes, ¿verdad? Sí, sí. Y con todas las escuelas que se han cerrado alrededor en Río Piedra, ¿dónde ustedes van a caber? Eso mismo decimos nosotros, porque no cabíamos en el colegio universitario, y quieren mandarnos para otras escuelas, que claramente el plantel escolar de ellos no es ni la mitad de la Miguel Sush. ¿Y ha habido alguna comunicación con los padres? O sea, ¿qué papel ha jugado la comunicación de la escuela con, sabemos lo que está pasando con ustedes, pero también, ¿qué papel han jugado también los padres? Por lo menos los padres no le han comunicado nada, absolutamente nada, que yo sepa, a los padres de nuestro grado no se le han comunicado nada, y lo que planeen hacer, yo le digo que mi mamá tiene que estar de acuerdo primero. Sí, igual con los de los ponchadores. Exacto. Antes querían hacerlo con la huella digital, y como saben que eso no pueden hacerlo, pues van a darnos unas tarjetas con el CIE, pero quiero añadir que esos ponchadores tienen camaritas, o sea, esos fondos que usaron para poner todos esos ponchadores en cada uno de los salones pudieron usarlos en otra cosa. De la escuela, que sí necesita más arreglo, como los techos, los suelos, además los baños. En los baños siempre hay filtración, hay baños sin puertas, y las nenas nunca tenemos papel en el baño. Por favor, póngannos papel. Hay hangares abandonados en la Miguel, hangares enteros que se pueden estar utilizando para otros talleres o para otras utilidades, porque en la Miguel hace falta muchas cosas. Hay salones vacíos, llenos de basura, e incluso se encontró un seguro social en la Miguel, y eso está en el video, eso se puede ver. Obviamente los estudiantes por respeto, pues lo trataron, pero sí era un seguro social que se encontró en la Miguel Sur, en una área abandonada, que los estudiantes pueden entrar, pero al parecer los periodistas no van. Yatina, me parece, ahora que ustedes mencionan eso de las reparaciones de los baños, también estaban pendientes unas reparaciones de líneas de agua potable, líneas sanitarias, y unos acústicos. Para eso la oficina, para el mantenimiento de escuelas públicas, contrató a dos compañías por más de 270 mil dólares. ¿No se han visto cambios con ese tipo, o trabajos en ese tipo de cosas? Pues sí, Ico, creo que el año pasado hicieron literalmente un hoyo frente al comedor, y supuestamente era porque habían tapado los baños, o sea, se taparon los baños. Lo que nos dijeron fue, disculpa, lo que nos dijeron fue que flocharon una botella de Napol por uno de los toilet y llegó en medio de la tubería, y tuvieron que excavar y hacer un hoyo para romper toda la tubería. Eso duró alrededor de dos semanas. Hubo un hoyo que cualquier estudiante puede pasar por ahí. Y hubo un montón de filtración de agua con excremento y olí horrible, los maestros tenían que ir en bota, pero todavía no ha habido arreglo porque, por ejemplo, el baño de la biblioteca sigue filtrando y sigue saliendo esa agua con los papeles de baño con excremento y ese olor ahí. Y actualmente, donde estaba como que ese hoyo, se filtra agua. Sí, todavía sale agua por ahí. Del pasillo, o sea, que se ven cosas que salen de ahí, agua. Incluso la tubería de la vocación, pues, de la escuela está dañada y sale papel, o sea, tú pasas por el pasillo y tú puedes ver papel al lado de... De donde está la tubería. Exacto, del lado de la tubería. ¿Y eso no ha provocado, por ejemplo, estudiantes enfermos, maestros enfermos? Desconocemos, pero pienso que uno que otro. A lo mejor sí, porque de que hay gente enferma, pues, obviamente, en todos lados hay gente enferma. De que sabemos si es por eso, pues, obviamente, no se sabe porque no sabría decir estudiantes que estén enfermos a causa de eso específicamente. Y en términos generales, ¿verdad? Ustedes están en enfermería. Sí, en barbería. Y barbería y estilismo. Y, ¿tienen todos los equipos que ustedes necesitan para hacer su taller? No, claro que no. Desde que estoy en grado 10, mi maestra lleva pidiendo materiales que nos hacen falta, pidiendo chequeos en el salón porque tenemos filtración con los champús bobos, que eso es donde se lava el pelo al cliente. Las tuberías no sirven y nuestra tubería y corriente de agua está conectada a la de enfermería. Y cuando cerramos en el taller, se cierra la del baño de enfermería. Entonces, si la dejamos abrirte en nuestro taller, se inunde el área donde realizamos nuestras horas de práctica. En enfermería, pues, el salón de la práctica, donde se supone que hagamos todos los laboratorios, todos los exámenes y todo, pues, no tiene aire. Así que estamos en un salón mucho más pequeño. O sea, no es ni la mitad de grande de lo que es el taller de laboratorio. O sea, el taller real. O sea, no tiene aire, así que no se puede trabajar allí. Pues, tampoco están las cosas necesarias. Hacen falta, pues, guantes, cosas que uno necesita como estudiante para volver a usar muchas veces y eso no lo hay. O sea, se le han hecho cartas al departamento porque, por lo menos que está ahí en lo personal, lo ha hecho. Y, pues, no han habido respuesta. Como que no lo han intentado. Sí, y debo recargar que estos materiales mayoritariamente se pide para las personas que, pues, no tienen el presupuesto para costear esto, ya que estos materiales son caros. O sea, nos preparan para salir de la escuela y ejercer eso que estamos estudiando. Y en mi taller barbería las cosas son caras. No hay una lista de materiales, a menos que sean tres, que sean menos de 100 dólares, 50 dólares. Y sabemos que no todos los estudiantes tienen el acceso para eso. Y por eso mismo se supone que cada taller tenga los materiales para poder darle a esos estudiantes que no tienen ese presupuesto. No, en lo general los talleres todos son caros. Sí. En enfermería es carísimo. En enfermería también. Es carísimo, es carísimo. Y si la maestra realmente, o sea, mi maestra está comprometida. Y gracias a que está comprometida nosotros hemos podido aprender realmente lo que se supone que estemos aprendiendo, pero no con las cosas que lo deberíamos hacer, ¿verdad? Ella rehúsa las cosas que se supone que se boten y se compren otras, porque son cosas que cada estudiante debe tener. Pero como el departamento no lo ha dado los fondos y ellos no se mueven tampoco, pues hemos tenido que aprender así. Y en general digamos que el resto de los talleres, el resto de los cursos es la misma situación. Sí, tienen que tener el mismo problema. Exacto. En lo personal yo no sé mucho, pero todos tienen que tener el mismo problema, porque todos son, es lo mismo. Y la facilidad es deportiva. Tenemos cuatro canchas, ninguna tiene techo, dos de voleibol, dos de baloncesto, una de voleibol playeros, que intentamos hacer un trato con los directores y demás para que nos dieran horas verdes y nosotros restaurar esa cancha y no nos dejaron, pero son cachas que se pueden usar, están ahí para la hora recreativa de nosotros y no tienen techo. Y jugamos bajo el sol. Los equipos, los que somos estudiantes atletas, tenemos que practicar bajo ese sol. Hoy mismo yo casi me desmayo por ese sol porque estoy en basque y voleibol, yo era basque y no, no tenemos cancha. Ah, y el maestro de educación física para nuestros juegos de voleibol, él vende aguas y gateores para costear los arbitrajes y tuvo que comprar bolas, las bolas de voleibol son de 60 dólares en adelante, compró cuatro bolas de su dinero para poder llevar bolas representables a los torneos. Sí, actualmente, disculpa, actualmente nuestra cancha de voleibol playeros, como se puede decir, tiene un árbol en centro, o sea, está incrustado con la malla, que hemos intentado poder, lo intentamos de verdad, intentamos hablar para que nos dieran horas o hacerlo voluntariamente, pero necesitamos ayuda, porque nosotros lo podemos hacer pero somos jóvenes, entonces, un mal golpe, por lo menos en lo personal yo estoy relacionada y no puedo tirarme a eso, aunque hice el movimiento para intentarlo y como que de su parte no se vio como que la intención y esa cancha puede tener mucho gusto. Sí, tiene potencial, tiene mucho potencial. Y verdad, para beneficio de la gente que nos está viendo, que sepan que hay unos fondos pendientes, unos fondos federales, casi 38 millones de fondos de emergencia que desde el 2021 el gobierno federal le aprobó al departamento de educación y que están esperando que terminen el proceso burocrático para comenzar a comprar ese tipo de materiales, balones, para que las disciplinas deportivas que se celebran en las escuelas pues se puedan dar y curiosamente lo único que se ha comprado pues son unos paneles electrónicos, unas pizarras, así que nada, para que lo tengan ahí pendiente pueden ver esa historia también en nuestras plataformas. Y el riesgo también de que esos fondos tienen su fecha de expiración, o sea, si no hay que devolverlos, que eso es lo más triste también. Y por ejemplo así de, ¿hay internet en toda la escuela? Donde quiera que ustedes sepan. No, el internet, el internet, de verdad, el internet, Miguel, no funciona. Si nos conectamos todos los estudiantes o mínimo dos salones, el internet no abre casi nada. El año pasado, el año pasado creo que fueron las pruebas metas, cuando estábamos haciendo las pruebas metas, pues, no sé, o sea, no se podía porque el internet... Nos atrasamos dos horas. Exacto. Y que eso fue casi todos los días. Y fue por el internet. Sí. La velocidad del internet, eso no existe. Yo creo que el área más fuerte es en la oficina. En la oficina. Y además, o sea, la otra parte de la escuela que es inmensa, que tiene tantos salones, tantos hangares, tantos estudiantes adentro, no funciona. O sea, y cisternas, plantas eléctricas, ¿tienen eso? No, no, tampoco. Ayer, en la escuela no había luz y nos despacharon a las nueve y media, no mandaron el comunicado en la mañana para avisar y así padres se ahorraban el viaje y el gasto de gasolina porque hay unos que viven lejos. Y nos esperaron a que pasaran las dos horas, como dice en el currículum, para decirnos, estudiantes tienen que irse. No tenían afuera cogiendo clases. Algunos maestros decidieron no dar clases porque saben que eso es en condiciones inhumanas y esos hangares son oscuros y los salones son cerrados y las ventanas, pues, no hay fluides de ahí. Y antes de continuar, quiero recalcar que estamos en Escuela Pública Vocacional, los maestros son excelentes. No estamos hablando del área académica, estamos hablando de la estructura. Tenemos la mejor maestra de matemáticas. Y es importante, Tatiana, el departamento separó alrededor de 34 millones de los fondos Ristar para este tipo, para adquirir este tipo de equipos, ¿verdad? Tanto cisternas como plantas eléctricas, como parte del plan maestro de infraestructura. No. En la Miguel no había luz. Pues yo no he visto esos fondos, por ejemplo, en la escuela. Cuando nosotros llegamos bastante trempados a la escuela y específicamente íbamos casi como a las 7, 6. 6 y media. 6 y media. Y no había luz desde esa hora. Y lo sabían, ellos lo sabían, ellos estaban ahí. Y en vez de enviar el comunicado temprano en la mañana, cuando se dieron cuenta, por lo menos avisando, porque si ellos saben que eso no va a llegar, era obvio que tenían que decirlo. Por lo menos mi mamá trabaja. Y yo sé que muchos padres también trabajan y no quieren mantener a sus hijos en una escuela que claramente no está dando clases por las circunstancias inhumanas de que no hay luz y no hay una planta porque eso es otra cosa que se tiene que hablar luego claramente porque... ¿Cómo una escuela tan grande no tiene planta eléctrica? Exacto. Ni cisterna. O sea, eso no se puede entender. Y en el caso específico de las columnas cortas, porque se ha hablado mucho de eso, ¿la escuela sufre ese problema? ¿Han tenido alguna reparación relacionada con eso? No. Vemos gente que va y toma nota con el casquito o arreglan las cámaras de seguridad, pero no hemos visto movimientos en arreglar alguna columna, alguna pared. Hay salones que liquean dentro. En la miguel llueve y los salones se inundan o los estudiantes nos cae una gota en la cabeza. O tenemos que poner cubitos, cartones, porque se moja todo dentro de los salones. Así que hay mucha infección, pero a la hora de la verdad... Sí, pero no se moja solo dentro de los salones. Los salones afuera se inundan. O sea, todo. Los pasillos, todo donde tú puedas caminar y se puede inundar. O sea, por lo menos mi salón para entrar y salir es como una rampa. Sí. Y esa rampa se inunda de tal manera que uno no puede ni entrar ni salir del taller. ¿Verdad? Este asunto del deterioro que han dejado las escuelas, porque prácticamente las han dejado perder, pues no es algo nuevo. ¿Ustedes tienen, digamos, familiares, primos o incluso sus papás o mamás que hayan estudiado en su misma escuela y les hayan dicho como que, mira, esto no es nuevo, desde hace tiempo dejaron eso perdido? ¿Se han encontrado con algo similar? Pues mi madre no terminó sus estudios. Lleva hasta cuarto año, pero no continúa en la universidad. Ella no estudió en la Miguel, pero sí tengo maestros que llevan tiempo ahí. Por ejemplo, la de español, ella tiene 11 años, la de matemática también. Y nos han dicho que desde hace tiempo están diciendo que nos van a mover de escuela, que van a derrumbar la Miguel y que no han visto eso. Así que, sí, digo que tenemos personas que han estado ahí tiempo antes que nosotros y les han dicho lo mismo. Nos van a mover de escuela, nos van a reubicar y no lo han visto. Y ahora, en marzo, se cumplen dos años desde que el departamento aprobó y divulgó el plan de política pública para la reconstrucción de escuelas, que eso lo pueden encontrar, ¿verdad?, en la página web del departamento, aunque no especifica, ¿verdad?, cómo va a ser ese proceso. O sea, no hay detalles relacionados a ese proceso. No queremos despedirnos, ¿verdad?, sin abrir un espacio para que nos digan qué información adicional quisieran que estuviera accesible sobre su escuela o cualquier otra pregunta que quieran hacer. No, volver a recalcar que nuestras maestras son excelentes. Sabemos que si nos quitan todas las escuelas públicas, no todos tenemos el acceso y el estatus económico para estar en una escuela privada, la transportación tampoco. Las escuelas públicas son esenciales para nosotros los estudiantes de bajos ingresos. Si cierran todas las escuelas públicas, no va a haber dónde estudiar porque no todos tenemos el acceso a las escuelas privadas o colegios y demás. Y, pues, eso, arreglenos las escuelas, no nos las quiten. Igual los maestros, los maestros son excelentes. En las escuelas públicas también hay buena enseñanza. No represalias para los maestros, no represalias para nosotros los estudiantes. Usen los fondos para lo que es y no nos quiten los chavos. Y quiero hacerle una última pregunta. ¿Sabes? Estas condiciones, ¿cómo los afecta desde el punto de vista de los chamacos y las muchachas que no necesariamente se sienten tan conectados con la escuela? Esos que quizás se ven más tentados con abandonar la escuela. ¿Tiene un efecto en que los muchachos se vayan para la calle y digan, mira, ya yo no voy a estudiar más, me voy para la calle? Claro que la tienen. Si mentalmente ellos no quieren estudiar porque una escuela que no está en una buena condición le va a dar la motivación de hacerlo. O sea, eso es obvio. Si mentalmente tú no quieres hacerlo, ¿por qué lo que tú ves? O sea, no te da ganas, te da menos, te da menos ganas de hacerlo. O sea, lo digo. Nosotras queremos terminar y continuar en la universidad, pero a la misma vez uno llega a la escuela y yo digo, ay, otra vez, si me da ganas de ir al baño, tendré que ir a donde el maestro y caminar lejísimo para buscar el papel. A veces está lloviendo y pienso, ¿me quedo afuera o me quedo adentro? Porque estar afuera de los hangares o estar adentro es lo mismo porque te mojas en cualquier lado. Y no sé. Sí desmotiva. Desmotiva porque uno quiere ir a un sitio donde uno se sienta cómodo. Seguro. Uno se siente, exacto, seguro es la palabra. Y no es así. Definitivamente no se trata de un problema de falta de dinero. De hecho, ya se ha anunciado mucho sobre 3.7 billones de dólares que hay precisamente para la reconstrucción y reparación de las escuelas. Y ya se han otorgado contratos para gente que va a hacer todos estos planes de reconstrucción. Así que de verdad les agradecemos con la honestidad que nos han dicho sobre las condiciones de sus escuelas. Y por supuesto, también les invitamos a que se den la vueltita por la sección de educación del Centro de Periodismo Investigativo y vean, ¿verdad?, el trabajo que hacemos ahí. Y de igual modo, si quieren que investiguemos algo específico de su escuela, en confianza. Claro. Las puertas están abiertas. Esto es lo que necesitamos los estudiantes para que nuestra voz siga llegando, para que los demás estudiantes se sigan motivando a mostrar las verdades de su escuela. Y pensando en que no es que las cierren, es que usen los fondos para lo que los dan, para arreglar la estructura escolar, para que los estudiantes estemos en un lugar seguro. Y no solo los estudiantes, la comunidad escolar, que nos incluye, disculpa, a los maestros, los consejeros, personas del comedor, estudiantes y los directores. Pero claramente, ellos no están pasando esta preocupación que tenemos nosotros. Porque vemos su baño, tienen papel, su baño siempre está limpio, su baño no se inunda, su oficina siempre está recogida, su oficina no tiene el techo caído. Así que, por favor, así como nosotros somos jóvenes, sigan motivándose ustedes. En verdad que sí. Creo que sí. Tiene toda la razón. Sí, que les damos las gracias, ¿verdad? Tanto por llegar hasta acá y por la confianza de venir a dialogar con nosotros. Y les tendremos, ¿verdad? Una invitación a ustedes que están en sintonía para que sigan apoyando el periodismo investigativo. Pueden donar a través de nuestra plataforma periodismoinvestigativo.com, lo pueden hacer vía PayPal, cheque, todos los formatos, para que nosotros continuemos nuestro trabajo tratando de mejorar un poquito las cosas. Así que, nada, gracias por acompañarnos esta tarde noche y manténgase conectado con todas nuestras plataformas. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad.